Buenas tardes, aquí les traemos la receta de molcajete de camarón. Vamos a ocupar 3 cuartos de cebolla, 2 picos de pájaro, aproximadamente 10 chiltepin, 2 serranos, 10 limones, 1 pepino, obviamente 1 molcajete y aproximadamente 1 kilo de camarón. Primero lo que vamos a hacer es poner un poquito de sal al camarón. No todos hacen esto, yo primero lo voy a precocer con limón antes de echarlo al molcajete. Mucha gente o cuando vas a los mariscos te lo ponen crudo directamente y pues la verdad no nos puede hacer daño. Y le exprimimos el jugo de 3 limones. Ahí cortaremos la cebolla no muy delgada, tiene que quedar más o menos así. Este es el grosor que ocupamos para nuestro aguachile. Y a parar el pepino lo que vamos a hacer es partirlo por la mitad. Y tenemos que sacarle la parte de adentro, la semilla. Ya que tenemos el pepino lo vamos a cortar más o menos a este grosor. Aquí tenemos picado nuestro chile serrano en cuadritos muy finitos. Ahorita van a ver para qué lo vamos a utilizar. Así amigos viene lo bueno, vamos a colocar nuestros chiles de pines, nuestros picos de pájaro con sal. Y va a ser gruesa pero la verdad se nos olvido. Vamos a proceder a moler bien bien nuestro chile. Bueno amigos así nos debe de quedar. El siguiente paso es, vamos a colocar la cebolla morada. Ya picamos en tiritas. Y vamos a exprimir el jugo de los cinco limones. Bueno ya que la cebolla está lista, lo que vamos a hacer es poner pimienta en polvo. Bastante abundante. Vamos a revolver un poquito. Y vamos a poner los camarones. Ya previamente curtidos. Y revolvemos. Aquí se andaba queriendo escapar uno pero no se vaya. Después de esto vamos a agregar salsa negra. Aproximadamente tres cucharadas. Un toquecito de salsa huichol. Y lo que poca gente usa pero es mi receta. Yo le pongo salsa de ostión. Aproximadamente otras dos cucharadas. Y chorrito de clamato. Pepinos. Y revolvemos. Y revolvemos. Bueno amigos ya pasamos al proceso de emplatado. Estamos poniendo unos pepinos a la orilla del molcajete. Y vamos a poner unos camarones previamente cocidos con limón. Obviamente no son decorativos. También no los vamos a comer. Aquí les polveramos un poquito de tajín. Obviamente para la foto. Y también para el sabor. Así quedo amigos. Esto es nuestro molcajete. O aguachile. Como le quieran llamar. Esto es el cabrón de Sonora. Esperamos en la siguiente receta. No olviden darle like a la página. Y compartir nuestras recetas. Cuídese.